Hay gente ignorante que uno les predique, que les ha predicado el mensaje o porque saben que uno es cristiano y dice ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Cuando hay violaciones, cuando hay muerte, cuando hay enfermedades, preguntan ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permitió pandemia? ¿Por qué permitió que mi padre se fuera? ¿Por qué murió Julano y Zutano y tales personas? ¿Cierto? Pero Dios hoy te dice ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios te dice hoy ¿Dónde estás tú? Mucha gente perdida sin Dios en su corazón, sin obedecer lo que Él ha mandado Si este mundo todo fuera cristiano esto sería otra cosa, no hubiera tanta maldad, ni muerte, ni violencia en este mundo Ni tantas enfermedades ¿Cierto? Pero Dios te dice hoy ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Tú estás perdido en el mundo, por eso las cosas suceden Por eso hay tanta desobediencia y tanta maldad, por la desobediencia al ser humano